¡Suscríbete! ¿Vale? Es importante que me apoyéis a mí Como código KNG Metal Código KNG Metal en la tienda, chavales Recordadlo Y es importante que me apoyéis Si te suscribes al canal, dejéis un buen like Y si veo que vais apoyando este tipo de vídeos Pues seguiré subiendo más También deciros que estoy haciendo minijuegos Tengo un escondite hecho muy muy guapo Que pronto pronto lo voy a sacar, ¿vale? Vale, vamos a ir con el primer desafío este de aquí Que es usar una grieta Puedes usar cualquier grieta, ¿vale? Pero mi recomendación es que usemos esta de aquí Ya que es una grieta que siempre está Aquí no se mueve, que es la grieta de Balsabotín La grieta que se ha habido Tras la batalla que hubo entre el cochila Y el robot, ese oso Que a mí no me cae bien, ¿vale? Ese no, 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 no me cae bien Yo soy Team Reptil, ¿vale? Team Reptile, Team Team cochila Team Monstruo Uniojo, ¿vale? Team Monstruo, yo soy Team Monstruo, lo siento Lo siento, lo siento, soy Team Monstruo Lo que iba a hacer Vale, bueno, vamos a ir aquí, como has visto Usamos la grietecita Y nos cuenta el desafío, ¿vale? Luego también tenemos que hacer visita Una zona de grieta y fingir daño a enemigos En un barco vikingo, en Balsabotín O en lo alto de una montaña, ¿vale? Luego también tenemos que visitar Un monumento al cubo A nuestro que dicidismo cubo Que pincha, ¿vale? Aquí Tenemos que visitarle un monumento que han hecho Que está en el desierto o en el lago Yo voy a enseñar una ubicación Ya que las dos valen O sea que os enseño una y ya estaría ¿Vale? Que vamos a ir ahora A la zona de grieta, ¿vale? Que sería El pueblo picado O como se llame No sé ya, cambia tanto el nombre Neopicaos Piso picado Da igual Piso picado de toda la vida O a ciudad comercio, ¿vale? Una de esas dos valdría Ya que va a estar con la cúpula Esa de la grieta Y una de esas dos sería la que tenemos que visitar Es un desafío muy sencillo este Nada más entrar nos cuenta No tenemos que ni matar ni nada ¿Vale? O sea, nada más visitarlo Ya nos contaría este desafío ¿Vale? Y bueno Una vez aquí Como vais a ver aquí Ya entramos aquí Y ¡Bum! Nos salta ahí el desafío Que ya estaría completado Se llama ¿Vale? Poblado picado Se llama Poblado picado La verdad es que es un nombre Que me gusta poco Podemos decir que me gusta nada Este nombre Pero bueno Vale, chavales Eh...